Bueno, seguimos con el recorrido de la feria y estamos aquí con los responsables de la fábrica de Serrat, una fábrica permeada, con implantación, que genera empleo y además es querida también en nuestro municipio. Ahora nos acompañan Carlos e Ignacio y voy a preguntarles a Ignacio, ¿qué esperas de la feria para una empresa que ha nacido en un sitio pequeño en relación con el mundo, pero grande a la vez? ¿Qué esperas de la feria en esa complica relación con los otros países? Bueno, nosotros como sabéis somos una empresa que nos dedicamos a la exportación desde que nacimos, es una vocación muy exportadora y con esta feria lo que intentamos es afianzar nuestras relaciones y buscar siempre nuevos mercados o incremento de presencia en mercados. En este caso ha sido más europeo, otros años ha sido más, como el año pasado era más el tema de Miratos, este año ha sido más Italia, Alemania, Francia. Bueno, estamos contentos de haber venido, estamos contentos de que nos visitéis y agradecemos que nos apoyéis. Carlos, ¿qué ha sido más? ¿Hermen entzuntado a la verdad? Bueno, la época que no estaban en la historia. Ya, la vez, la gente se va a la gente. Y, ahora, lo que nos vemos, nos vemos en la historia. Los amigos que nos vemos, nos vemos. Y, así, yo no me voy a ir a salir al campo. Y, entonces, no es algo así. Nos vemos. ¿Qué tal? ¿Besteri? Euskaritik saltzen, gutak eguna egiten, kalitatea, jenteak esarretu dela gure lara zein dan, gure productua zeintzen dira.